Y esta canción va para todos los caballeros que tienen un amor escondido Que nació esa vez que tus ojos vieron a los míos Eres mi querer, ya eres mi destino Ya no sé qué hacer, ya quiero estar contigo Dile pues, dile a él, que tus ganas las quitarás conmigo Un amor de hotel, un buen rato de placer Ya no basta, te quiero tener para siempre y por siempre Solo mía, solo mi mujer Y es tan perfecta, y es tan bonita De tus ojos me encanta esa miradita Tu boquita, chiquitita, se me antoja comerte todita A mí no me gusta tratear en lo que no Reconozco que me gusta todito lo bueno Y a tu cuerpo, yo por eso quiero ser tu dueño Un amor de hotel, un buen rato de placer Ya no basta, te quiero tener para siempre y por siempre Solo mía, solo mi mujer